Hola, yo soy Valeria Durón, soy miembro de WBA, Women in Business Association, pues yo la verdad nunca he sentido que es desigualdad entre el hombre y la mujer, yo sé que existe la discriminación y la diferencia por ejemplo en la paga entre los hombres y las mujeres, pero yo en lo personal nunca he sido víctima de eso, creo que más bien por ejemplo cuando he ido a entrevistas de trabajo, así siempre me toman en cuenta por lo que he hecho y por lo que sé, mi experiencia y todo, y no por si soy mujer comparándome con un hombre. Mi carrera que es computer information systems, si hay así mayoría de hombres, de hecho tengo una clase de programación y soy la única mujer y es entre 10 hombres. No siento discriminación, o sea, sí personalmente, pero yo sé que hay gente, o sea, la gente hace como comentarios que yo sé que tiene mucho que ver con la sociedad y cómo están las cosas, hasta no se le salen, pero, o sea, no lo siento ahorita personalmente, pero sí es algo que yo sé que existe y de alguna forma WBA siento que me ha preparado, como antes yo tenía mucho miedo de entrar a una clase de programación y ser la única mujer y desde que estoy en WBA, como en este semestre que entré a mi clase, yo soy la única mujer y la verdad, o sea, me siento bien, me siento segura, no, me siento intimidada para nada. Once somebody told me, and you know, the more I've advanced in my college experience, the more I found that true is that college is like a bubble. So women don't experience as much discrimination when you are in college, but once you get out there is a different story. So probably some of us, I'm pretty sure most of us will face some challenges once we are out there.